Acusa a sus compañeros y se muestra arrepentido. Un miembro de una trama organizada de robo de drogas, cuyo gran golpe fue robar un contenedor con 400 kilos de cocaína del puerto de Barcelona en 2005, ha acusado hoy a sus compinches, entre ellos a un exinspector jefe de la Policía Nacional. Hay 23 imputados. El objetivo fue bajar para coger 175 kilos de chocolate y subirlos para arriba. Con la convicción de que en la frontera española pasaríamos en problema, con el único problema de comprar la guardia marroquí que en ese momento estuviera, sobornarlos. Y una vez hecho todo y saliera con éxito, pues continuar haciéndolo a una escala mayor. El arrepentido colaboró con la trama de 1999 a 2002, según él, haciendo un trabajo de bajo perfil, pero niega el golpe del contenedor, ya que estaba en la cárcel por la muerte de dos vigilantes. La organización contactaba con narcotraficantes, se quedaban con su mercancía, engañaban para no pagarles y sustituían la droga decomisada por una mezcla de arroz y azúcar. ¿Definen, como han escrito ustedes, palos? ¿Palos? Hacer trabajo, robar droga a delincuentes. El fiscal pide para el cabecilla de la trama 39 años de cárcel, mientras que para el arrepentido seis meses de prisión por un delito de asociación ilícita.